Me han ordeñado, te digo Grace, como si fuera realmente la verdadera Holanda Argentina. Me las han estrujado que es vejante. Yo no me puedo someter a una cosa así. No puedo, no puedo, me duelen. Todavía me quedaron como ardidas. Bueno, yo ahora te voy a dar una cremita. No tienen por qué pasar por esto. No tienen por qué. Y con respecto... Te digo una cosa. ¿Qué? Porque por el momento vas a tener que seguir yendo al ginecólogo una vez por año y hacerte la mamografía también cada tanto hasta que se invente algo más moderno, menos invasivo. Ya me lo hice, ya está. Y viste, y mi desorden hormonal, como me dijo este señor doctor, no lo pienso tocar, que quede así. Y dejamos así todo como está. Yo no pienso hacer absolutamente nada. No, bien, ahora no tenés que hacer nada. No, nadie te está empujando a nada, pero es una cosa que piano, piano, se va a lontano. Sí, pero bueno. Y además, realmente, desde la transformación que vos sos Lolita y es como si fueras virgen. Sí. Porque esa experiencia la conoces como Lalo, pero como Lola no. Sí, sí. Bueno, ¿por qué no darle una oportunidad a la paz? Sí, no, no voy a hacer nada. Yo voy a seguir así. A mí no me importa. Aunque sea una vieja, porque tengo mil años. Porque mirá, mirá la situación en que me encuentro. Tomando, me un té con tortas, acá sentaba con una vieja, soy como una vieja, traer los naipes y jugamos a la canasta. ¿Entendés todas las cosas? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? Porque no es para tanto. Es cuestión de abrir un poco la mente y pensar cuál sería el paso a seguir para que esta situación avance un poco y se despeje. Lo voy a dejar así como está. Yo no voy a ir a hacer nada con nadie para que me acomoden las hormonas que queden así y me la banco solo. No se trata de que hagas inmediatamente algo con alguien, podés hacerlo sola.